Los apagones que se han incrementado en las últimas horas en la capital y pueblos del interior tienen su origen en problemas de generación. La empresa distribuidora del Sur, Edesur, informó que 10 plantas generadoras eléctricas están fuera de servicio en estos momentos, lo que está generando el actual déficit de energía. Estas unidades paralizadas representan 1,170 megavatios que no se están colocando en redes para satisfacer la demanda. Desde el pasado viernes está fuera la unidad número 12 de Punta Catalina, pero ayer se sumaron Itabo II y San Pedro Bioenergy sometidas a mantenimiento.